hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo lo que les quería mostrar hoy es cómo hago este frente de cajón ahí yo ya corté unas maderas que están acá así que lo que voy a hacer ahora es medir 5 centímetros desde el borde y después lo voy a cortar con la mesa bueno ahora que ya marqué a 5 centímetros desde los bordes lo voy a marcar con una regla para que después cuando lo esté corriendo en la mesa y vaya cortando sepa dónde terminar entonces voy a marcar todo me va a quedar la punta la unión acá y yo sé bien cuando terminar el corte bueno miren ahí ya está marcado todo a ver si se ve bien ahí entonces cuando venga pasando con el disco yo sé dónde terminar bueno no 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 bueno ahora está este tramo acá como es más cortito no le puedo pasar el disco de la mesa lo voy a hacer con la caladora despacito que quede bien recto así que se los voy a mostrar bueno bueno ahora lo que voy a hacer es pasarle esta fresita que hace ese corte ahí curvo a ver si se ve bien ahí le voy a pasar por adentro y por afuera que quede todo lo que es el filo de la tapa redondeado miren ven como queda este es el filo recto y este es el filo redondeado ahora lo que voy a hacer en las otras dos lo mismo ok ok bueno miren esta es la idea ven que quede este marquito de acá después los puntitos de los clavos y eso se resanan viene en una masilla después le voy a mostrar bien la masilla que uso pero la idea era mostrarle cómo se hacía el hueco ahí digamos para que queden los cajones con esa vista yo le voy a poner una acá una ahí perdón y una ahí y después se lo voy a mostrar en mi instagram voy a estar subiendo historias así que los invito a seguirme por ahí también por ahora acá termina el vídeo nos vemos en el próximo